Es un cierre muy productivo porque de esta manera nosotros podemos llegar a nuestra comunidad de una manera conjunta y ofreciendo distintas actividades, pero principalmente también que les llegue a las familias posibilidades de, bueno, como lo está ofreciendo la Secretaría de Comercio, a la mesa productos con precios justos. De alguna manera también nosotros propusimos desde nuestra economía popular que participen nuestros productores locales que por eso para mí también es un balance sumamente importante, dándole la posibilidad a ellos que puedan sumarse a este también espacio de comercialización y bueno, como así lo han hecho todo este año nuestros emprendedores, artesanos, en cada expo que nos han acompañado. ¿Van a darle continuidad en el tiempo a este tipo de espacios teniendo en cuenta hoy por hoy que, digamos, la situación económica, el trabajo formal, cómo se encuentra todo, quizás haya más gente que busque un sostén desde este lugar? Sí, la realidad social nos pone hoy más que nunca en juego y es nuestra obligación como Estado ofrecer de manera conjunta a nuestra población políticas públicas que demuestren la articulación conjunta de cada ministerio, cada secretaría y esto es puesto en valor por nuestra gobernadora quien siempre ha trabajado de esta manera y entendemos que de esta manera entiende ella también que es llegar a la gente, lo único que nos interesa es llegar a la gente por las vías que fuera pero de una manera articulada.